¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más para este canal de FIFA Mobile Pues esto es algo, algo que no sucede todos los días, lo que están viendo acá Sí, acá mi horrible rostro, pues otra vez se hace presente Porque ya estamos en lo que viene a ser las semifinales del torneo Efectivamente chicos, hemos tenido un camino muy duro Empezamos con el sorteo en la cual se llevó a cabo los octavos Nos tocó contra Felipe y llegamos a poder ganar Le ganamos a Felipe, así que por ahí va la cosa, está muy bien Luego seguido, nos enfrentamos a Momo Spanish Ahí lo están viendo, hizo un directo súper épico Momo Spanish mostrando su verdadero rostro, ahí está, lo están viendo Y también salimos victoriosos Y ahora, pues nos tocó, y yo publiqué incluso por el Twitter Los partidos que se estaban llevando El día de ayer se llevó a cabo lo que es Fútbol Stars contra Phoebe Ojo eh, es un partido súper pero súper bueno Y ya, ya está en la final Así que ahora, hoy jueves Sí, hoy jueves nos toca jugar contra Xyared10 Su canal está en la descripción El enlace del video en la cual se está llevando a cabo También está en la descripción chicos Así que pues nada Tienen que apoyar, ya saben bastante a lo que viene a ser El Team Cojo, que obviamente soy sella Y soy el maldito Cojo Así que pues a tener esto en cuenta chicos Así que les paso a mostrar cómo está ahora mi equipo Porque ya se modificó un poquito las reglas Y bueno chicos, así está mi equipo de momento Obviamente vamos a poner algunas cositas acá de la mano Vamos a cambiar Vamos a filtrar para que mi equipo quede Como les venía diciendo Lo que se modificó para todo ello Es lo siguiente Poder usar hasta 500 puntos Ojo eh Hasta 500 puntos De esa manera Pues que estoy haciendo chicos Ahí está eh GRL100 le pongo Es usar hasta 500 puntos como máximo Y luego pues formar una plantilla Que esté de acuerdo Se va a mantener lo que viene a ser El señor Gareth Bale Que ya anteriormente lo había usado Luego también se va a mantener Lo que viene a ser Jovindios ¿Dónde estás? Jovindios por favor aparece Jovindios No te veo ¿Pero qué es esto? Jovindios ¿Pero por qué? Si tú eres GRL100 No, pero que me estás haciendo eh A ver, a ver, a ver Se supone que es GRL100 Jovindios Y no me está figurando chicos No me está figurando Jovindios A ver 150 Acá le ponemos Y me tiene que figurar Por favor Ahí estás Jovindios eh Ya me estaba preocupando eh Ahí un poco los loceitroleos luego Ahora luego Eh, acá no se va a modificar nada He hecho algunos cambios Respecto a un jugador eh No voy a usar A lo que había usado anteriormente a Tonling Sino que ahora voy a tener que usar ya Un portero de la mano Pero antes Voy a tener que poner acá Un Excelente defensa Que también sirve Ahí está Bakayoko Con dos de rango El GRL máximo Para este Para las semifinales Es de 92 Acá lo que sí voy a tener que modificar Es Eh Que voy a poner A un Jugador que estuvo en la temporada pasada Y que me lo dieron De forma gratuita Y es Hazard Sí Me dirán Pero Hazard no defiende nada Pero chicos En esta oportunidad Tiene bastante velocidad Para esa posición Así que no le vendría nada Pero nada mal Estar ahí presente A ver Luego acá sería Poniendo Al señor De Manuel Neuer Uy Pero donde estás Manuel Neuer Por favor eh Donde estás Manuel Neuer Pero que me estás haciendo Eh Ahí está Manuel Neuer eh Con GRL 102 Este va a ser mi equipo titular En la cual yo voy a enfrentarme a X Jared Espero Y tenga toda la suerte posible Chicos eh Pero Y tenga toda la suerte posible Jared tiene un super equipo Que también me ha dejado así De verdad Uy Con la boca abierta eh Vamos a ver un poquito Del equipo de Jared Y antes Nos vamos a comunicar Con él también Para ver Cuando no sé Ya me jugó el primer turno Pero ahora voy a ver Este Cómo está la cosa Bueno ahí está el equipo de Jared De media de 92 A ver si lo llamamos un ratito Para que empiece Pues no sé Ahí está Se está comunicando Está sonando eh Ojo está sonando chicos A ver a ver Vamos a ver Quién de los dos gana Ojo que los dos somos peruanos Hola Jared Un saludo muy especial Ya me jugaste el primer turno Estamos en pleno video Y pues no sé Qué expectativas tienes Sobre este encuentro Pues claro O sea El partido está Un partido intenso Yo ya Los goles Ya me Ya 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 me rajé El equipo está Ultra chetado O sea El equipo está muy Está muy bueno Ha sido Que digamos Ni tan fácil Ni tan Difícil Pero sí Buen partido El partido No Sí Obvio Sí Por supuesto Pero está súper complicado Estoy viendo tu equipo Y tienes un equipazo De media de 92 Que la verdad Está súper complicado Ese Alisson Lo estoy viendo Bien fuertote Y encima Tienes a Petit Te enciende base Y a Mataus todavía O sea Está súper cañón Sí Pues claro O sea No me queda De nada O sea He pasado como media hora Buscando los jugadores Rápidos Jugadores que me pueden servir Jugadores de ataque Defensa Jugadores realmente buenísimos Y pues eso Me he demorado Pero ahí lo tengo En el equipo Justo con el equipo Justo con el equipo Y todo completo Sí Ahora Ahora pues Ahora voy a atacar Creo que está Bueno Estás feliz Imagino que me habrás hecho Bastantes goles Por eso no estás No estás temblando Así que yo debo estar temblando En este momento Y bueno Vamos a ver Cómo resulta todo esto ¿Vale? Vale Vale Bueno chicos Ahí está No lo noté Nada nervioso Así que No sé cuántos goles Me habrá clavado No sé cuántos goles Me habrá clavado Está complicadito Igual de todas formas Bueno A ver A ver Ahí regresamos Y ahora sí Pues a ver Qué es lo que nos depara El futuro A ver Ahí está Jared Jugando para ir a la final La final Que está súper complicadísima Chicos Por favor Por favor A ver A ver Ahí está Solamente espero Y no manquear No quiero hacer los seis Lloros Ni nada de eso Y bueno Ahí está mi equipo De media De 92 Él también tiene Un súper equipo Está para cualquiera Está para cualquiera Ni siquiera sé cuántos goles Él habrá hecho Yo menos A ver Ahora sí En mi inicia Todo chicos Venga Venga A ver Sacamos Y la botamos Mientras que no me vaya Laj Creo que no voy a tener Muchos inconvenientes A ver Ahí La primera Gareth Bale Gareth Bale A ver Bale Bale Por favor Bien Bien chicos Vamos ahí Vamos ahí El primer gol Me voy a tratar de concentrar A full Ay no Maldita sea Esos defensores Y empiezan a aparecer A ver A ver A ver A ver Acá No 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 Pasa Pasa Jovindios Jovindios Patea Chicos Pero que es esto Ay la sacó Pero la sacó No 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 Me estoy Ay no Pero que es eso Por favor Venga 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 Nos tenemos Nos tenemos que concentrar De verdad Hasta me estoy poniendo Nervioso Por el tema De Maldita sea Petit Que es eso Venga por favor No no te me pongas Laja ahora No te me pongas Laja Vamos dos goles Venga venga Nos relajamos Por favor Nos tenemos que relajar Y encima está súper Pero súper lento Patea Y ahí estamos Tres goles No sé cómo se está yendo Esto eh A ver a ver ahí Gareth Bale Gareth Bale Y ahí estamos El expreso de Gales Genial Venga venga Otra vez Bale Bale ahí avanza Bale sigue avanzando Bale otra vez Vamos Bale Confío en ti Bien bien Cinco Cinco pero uy Estamos bien abajo Estamos súper abajo A ver ahí Ahí otra vez a Bale Bale patea Ay ese Allison Pero que tiene ahí Allison por favor Venga cabecea Hazard Para eso Hazard Te meto Para eso te meto Hazard Que es esto Venga ahí Jovin Dios Jovin Dios No me falles Ahí estamos Seis chicos Muy bajo Muy bajo eh Estamos con seis goles Muy abajo Venga 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 pero nadie se abre Nadie se abre Por favor Nadie se abre A ver ahí 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 estamos Ay minuto Treinta y siete Y siete goles Nada más Minuto treinta y siete Y ocho goles Pero que está sucediendo Venga lo movemos ahí Porque estoy que me Estoy que me No 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 Que es esto chicos Que es esto Que es esto Maldita sea Nueve goles Tengo que hacer doce Al menos eh Tengo que hacer doce Al menos Probamos de fuera Ay encima la salvó La salvó Y ahí está Diez Venga que tengo que hacer once Por favor Uy no tengo muchas oportunidades Ahí está el once Venga dame Dame el doce Dame el doce Y maldita sea No me diré Un el doce chicos No de verdad He cojeado demasiado eh He sido peor Que en otros partidos He manqueado a full Maldita sea Me hizo quince chicos Que es esto Me hizo quince Ahora me toca esperar El segundo turno Nada más Bueno chicos Jared ya nos confirmó Que jugó su último turno Así que Vamos a ir con todo eh Hemos hecho unos Pobre once goles Y ahora si tengo que Tengo que hacer La mayor cantidad Porque si no Me voy a quedar Y hasta acá No más va a ser Lo del seis Y el puto cojo chicos Así que vamos a ver Cuantos goles nos han hecho Ojo Este es el partido de vuelta Ahí está Mi media de noventa y dos Y pues ahí Noventa y dos También Y nos hizo veinticuatro Nos hizo veinticuatro Ojo eh Ojito chicos eh Nos hizo veinticuatro goles Nos hizo tan solamente Veinticuatro goles Pensé que me iba a dar más eh Pensé que me iba a dar más Y bueno Ahora si Ahora si Venga toda la concentración Si es que no se graba bien Pues mi rostro Lo siento chicos Tengo que pasar eh Tengo que pasar por favor Gareth Bale Patea Ahí estamos Trece goles Bueno Ya hemos hecho doce Ahora si No hay errores eh No hay errores de la mano Ahora si no me puedo equivocar chicos No me puedo equivocar Venga 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 Totalmente concentrados Por favor Es sumamente complicado Grabar y jugar al mismo tiempo Por el mismo hecho De que hay Los nervios eh Los nervios totales A ver a ver Bótala 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 Patea 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 maldita sea Todavía ahí me tiene que salir Me tiene que salir en el medio del campo Venga una oportunidad Jovin Dios Jovin Dios No me falles Por favor Jovin Dios Confía en ti Jovin Dios Bien caracho Bien Jovin Dios Ahí estamos Venga ¿Quién entra ahí? Gareth Bale Gareth Bale El expreso de Gales El expreso de Gales Ahí está Muy bien Bale Muy bien Venga a ver ¿Quién es este? ¿Quién es este? Nadie Nadie se acerca Venga Jovin Dios Jovin Dios Patea Ay maldita sea Era para el otro lado Chicos Era para el otro lado ¿Quién cabecea? ¿Quién cabecea? Y no ¿Quién patea? ¿Quién patea? Nadie patea Nadie patea Venga Frey Frey ¿Pero qué es esto? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No nos relajamos Por favor Nos relajamos A ver ahí ¿Quién entra? Bien 18 Estamos a 6 goles Estamos a 6 goles No puedo ser tan cojo Por favor Y se me empieza a lajear Maldita sea Se me empieza a lajear Venga Gareth Bale No me falles Bien 19 Ahí a solamente 5 goles A ver ¿Quién entra acá? Jovin Dios Jovin Dios Patea Bien A solamente 4 Chicos A solo 4 Y se hace una gloria Venga Venga a botarla Bien Venga a botarla Nada más No hay de otra Venga Gareth Bale No me falles Ahora sí Bale Bale no me falles Por favor Bale Bale sigue avanzando Bale Bale Ahí está Perdí mucho tiempo Chicos Perdí mucho tiempo Frey ¿Quién entra ahí? Agótala 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No te pases Dos palos consecutivos Hasta 3 Jovin Dios No me falles No ¿Qué es eso chicos? ¿Qué es eso? Cabecea Por favor Y encima Se la tapa Se la tiene que tapar ¿Qué es esto? Maldita sea Bacayoco Puto Bacayoco ¿Qué haces? No 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 Qué asco Asco Total Bacayoco No cabeceas Nada Nada Chicos No O sea Me fue peor Ay no Qué asco ¿Qué es esto? Pude haber ganado Maldita sea Increíble Increíble Ni siquiera yo me la creo Por favor ¿Qué es esto? Pude haber pasado Hasta empatado Y sucede esta Porquería ¿Eh? Ah Ah Maldita sea Semifinales ¿Por qué? Me tuve que quedar ahí Me tuve que quedar ahí Chicos Ay no Qué es esto Si en el primer partido Hubiera hecho más goles Qué asco Chicos De verdad Si estuvieran en mi lugar Se sentirían igual O peor Así Les estoy sincero Muchos dirán Seguramente Si ella Pero es un juego Es un juego Ya está bien Es un juego Pero dime ¿A quién le gusta perder? ¿A ti te gusta perder? O sea ¿A ti te gusta perder? Creo que a nadie le va a gustar perder Chicos O sea Hay que ser realistas Hay que ser sinceros Con lo que Uno lleva haciendo A nadie le va a querer Le va a gustar perder Y más un torneo Todavía Más un torneo A nadie le va a querer Gustar perder Hay que ser sinceros Pero bueno Igual ha sido un partido Muy bueno La verdad que Jared Se ha esforzado muchísimo Lo ha logrado Ahora ya está en la final Y pues nada La verdad que mi equipo No Bacayoko Un asco Bacayoko Un asco No sé qué voy a hacer contigo De verdad No sé qué voy a hacer contigo Bacayoko Es cualquier cosa Cualquier cosa Bacayoko Pero bueno chicos Pues nada Hasta ahí No más el video La verdad que me voy Me voy con esta Desazón Así de haber perdido De no poder llegar Hasta más lejos Pero bueno Ya sabes Si te fallas un gol Eres un Seiko Así de simple Igual que yo Pero nada Si te ha gustado muchísimo Este video No olvides Regalarme tu grandioso Seilike Suscribirte al canal Y activar la campanita Que no te cuesta nada También seguirme En Facebook Twitter E Instagram Que todo esté en la descripción Chicos Si toditito Está en la descripción Pueden ir sin ningún problema Así que Ya saben Conmigo sería Hasta un próximo video Cuídense mucho Chau chau